Bienvenidos, leones, una vez más a Los Cuentos del León. Yo soy el león, o Aurelia, como me conocen algunos, y hoy les traigo el capítulo 10 de Dracón. Por favor, visítenme en cuentosdelleón.com, donde podrán encontrar todos los demás videos y también los cuentos para que los lean. Pronto acabaremos con esta serie de Dracón, así que estaré de regreso con más surrealismo y ficción. Por lo pronto, hoy los dejo con el 10 de Dracón. Que lo disfruten. 10. Tires cerró sus ojos y pensó en Moraxes con todo el odio que le había guardado durante los últimos dos siglos. Sus alas se extendieron y sin necesidad de desarrollar un hilo de pensamiento, escogieron un rumbo. Ellas sabrían llevarlo a donde estaban todos los demás, al desierto de los huesos. Su madre, Doriana, le había contado muchas historias sobre ese desierto. Según la leyenda, el primer huevo de dragón había nacido en ese desierto. El primer monstruo que los humanos registraron habitaba las dunas, el calor y era dueño total del fuego. Jefes, lo llamaron los humanarios. Su madre solía llenarle la cabeza de todos los tiempos que allá no eran, y a él le fascinaba. Aunque Moraxes, su guardián, desaprobaba. Rauros aleteaba tan rápido como podía para no perder a Tires de vista. Había echado una última mirada atrás para despedirse de Dracón. Quizás la volvería a ver, si tenían suerte. El desierto de los huesos era un laberinto temeroso al que decían era imposible salir una vez se lograba entrar. Incluso para los dragones no sería tarea fácil. Ni Rauros ni Tires conocían el desierto. Siempre habían permanecido cerca a casa, a Dracón. No había necesidad de ir más allá. Esa tarea le pertenecía a los cazadores, y ninguno de los dos pertenecía a ese estirpe. Rauros había nacido dentro de la casta de los magos. Tenía poder e influencia sobre los otros dragones, habilidad que ninguna otra casta tenía. Tires, en cambio, pertenecía a la casta de los sabios. Él estaba destinado a ser uno de sus líderes. Entonces, quizás el mejor de todos, si tan solo lograran convencer a Moraxes. Rauros esperaba que doscientos años fueran suficientes para aplacar el miedo de Moraxes. Ser desplazado era difícil para todos, pero hacía parte del orden natural. Pasarían muchos siglos aún antes de que Moraxes se sintiese lo suficientemente débil como para ceder su lugar. A menos que... Tires apretó el paso. Sentía las pulsaciones de Moraxes cada vez más cerca. Con sus ojos cerrados, podía sentir la sangre fría latir por el cuerpo masivo y viejo de Moraxes. Aquel quien lo había traicionado. De todos los dragones, jamás imaginó que sería su tutor quien lo traicionara. Moraxes lo había preparado para ese momento en que la Copa de la Tierra llamara su nombre para liderar al reino. Tires no podía perdonarlo aún. El trono era suyo, solo suyo, aunque ya no existía trono alguno. Divisaron el desierto bastante rápido. Sus estómagos vacíos empezaban a rugir a su propio ritmo. Pronto tendrían que cazar. Tires gruñó al sentir hambre después de dos siglos de satisfacción. Sus cadenas le habían impedido sentirla todo este tiempo. Pero ahora, en la libertad, su cuerpo recuperaba todas sus funciones poco a poco y no había sido alimentado en demasiado tiempo como para soportar un viaje tan largo. Debemos aguantar un poco más, Tires. Debemos intentar llegar. Estoy seguro que una vez ahí, nos recibirán con un banquete. Rauros se estaba arriesgando. Y lo sabía. Moraxes esperaba una ayuda. Alguien que lo salvara. Pero sabía que sus sentimientos contra Tires no estarían del todo apaciguados. Tan solo esperaba que la crisis no fuera tan grave. Esperaba que casi todos estuvieran aquí. Y por todos los grandes sabios, deseaba que ese banquete fuera medianamente posible. Tires asintió y se dejó llevar tras el empujón moral de Rauros. La verdad es que ansiaba ver a Moraxes. Lo primero que lograron ver fue una torre de cristal. Enorme. Mucho más alta y grande que la cúpula del gran salón de Dracón. Ambos sintieron que el hambre había valido la pena en ese momento. Sabían que estaban ante el báculo del cielo. La torre que el mismo jefe se había construido para cuidar a su esposa Didra. Se suponía que solo existía en la mitología. Nadie creía posible que un dragón pudiera construir algo tan frágil. Incluso por amor. Poco a poco, fueron viendo las demás construcciones. Jefe se había encargado de hacer toda una capital para su mujer. La leyenda contaba de calles y calles de mercados, fuentes secas y barriales públicos. Aunque lo que encontraron fue algo parecido, solo mucho más triste de lo que imaginaban. Descendieron en medio de una plaza y los demás dragones los miraron atónitos, con miedo. Reconocieron a Rauros y un dragón de escamas amarillas le dio la bienvenida. Pensamos que había muerto Rauros. Bienvenido a casa. Ven. Moraxa es carraberlos de inmediato. Los estómagos gruñeron una vez más, pero ambos sabían que había asuntos más importantes ahora. Se apresuraron a seguir a Ryoru hasta el báculo. Frente a las puertas enormes estaban dos dragones manteniendo guardia. Ryoru rugió para hacer su paso y Rauros y Tires le siguieron de cerca. Dentro, el báculo del cielo era mucho más bello que cualquier descripción que su madre le hubiera dado a Tires. Este no podía contener la sorpresa, muy a pesar de su hambre. Caminaron por salones de paredes de cristal, la luz del sol atravesándolas en todos los tonos del arco iris. Era preciosa. Finalmente, llegaron a la sala principal. Ahí, en los tronos, solo, estaba el gran dragón blanco, Moraxes. Rauros cerró sus ojos, abrió sus alas y se sincronizó con Tires. Pero todo estaba bajo control. No había odio, solo curiosidad, belleza. Rauros se confundió bajo la guardia y se perdió ese breve segundo en el que Tires y Moraxes se vieron a los ojos. La furia de Tires estalló sin aviso, sin preámbulo y sin límites. Desplegó sus alas verde de esmeralda y se abalanzó sobre aquel tutor al que había admirado toda su vida. Aquel que lo había traicionado. Este ha sido el Dices de Dracón. Los espero el próximo martes a las 8 o en los Cuentos del León con el 11. Espero que les guste y me encantaría recibir todos sus comentarios. Si es por Twitter, no olviden usar el hashtag Cuentos del León. Los veo pronto. Un beso desde Nueva York. Gracias.